A partir de que van habilitadas las 5 playas de la ciudad, Arasati 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta por supuesto, las 5 playas en simultáneo y vamos a tener la temporada más larga de la historia de la ciudad con 7 meses de playas habilitadas a partir de hoy hasta el 30 de abril. Y esto tiene que ver con el cambio climático, con lo que ha venido pasando en los últimos años, si miramos la estadística en los últimos 10 años, vemos que las altas temperaturas ya se dan en octubre y hasta abril, entonces viene a cumplir un doble objetivo, cuidar a los vecinos en la ciudad y también playas más seguras para los turistas que nos visitan y potenciar este producto turístico que es sol y playas, que es muy importante para la capital de Corrientes y que ahora teniendo 7 meses de playas habilitadas podemos potenciarlo aún más, porque hay mucha gente que se acerca fuera de la temporada fuerte por así decirlo y se encontraba con las playas cerradas, hoy se van a poder encontrar con las playas abiertas y con todas las medidas de seguridad que es lo más importante, 22 guardavidas que se suman allá a la planta permanente que tiene el municipio, bueno ya va a estar el bollado, se hicieron varias mejoras de infraestructura, el acceso a Molina Punta mejoró mucho con una obra que se hizo de asfalto en conjunto con la provincia, el último tramo en Ripio, mejora la rampa de acceso para personas con discapacidad, bueno la silla de anfibia que ya está a disposición, así que está todo listo para disfrutar una temporada plena.